...de su propia boca, le mande un saludo a toda esta gente que nos hace banda. Aquí se demuestra que sin público no somos nadie. Adelante, doctor. Creo que se siente como un aula, que el primer evento de circuito cerrado, que el primer evento haya sido por una ganadería de nosotros, de la buena seca. Hace rato Alex se mencionó, nosotros nacimos en abril del 2015, en el estado de Morelos, fue nuestra primera jugada. Todos los que nos dieron fue una buena jugada. Y comentaba yo con mi esposa, digo, algún día usaré la monumental de Morelos. Y me decía que estaba loco. Y no fue nada. Fue en el 2015, en noviembre, que pisamos la capital del Jalipeo, haciendo una buena jugada. Y lo mencionaba también Alex. Un día me dijo el teofo, no te olvides, de quienes te trajeron nunca, nunca me olvidaron. La empresa ardiente, el teofo, y un señorón, el Eloy. El Eloy, el Eloy, el Eloy, el Eloy, gracias al Eloy, nos recibió en su casa, y ahí estuvimos. Y de ahí para adelante, ha sido historia para nosotros, porque no hemos dejado de meter ejemplares a la ganadería. Ha sido una inversión fuerte, pero lo hemos hecho por ustedes, por el público que nos ha respaldado. Y aquí estamos. Gracias, Guanajuato. Gracias, Michoacán. Gracias, Jalisco. Gracias, Querétaro. Gracias, Mabelos. Gracias, Puebla. Gracias, Guerrero. Gracias, Estado de México. Hay muchos estados que hemos recorrido y nos han recibido. Principalmente, quiero decir gracias a ellos que pagaron el seguretito y se conectaron con esta jugada. Créanme que nosotros veníamos muy nerviosos porque nosotros están descansados por una parte, pero por otra, no ejercitarlos. Hay todos los que se nos han pasado de peso, que no quieren a veces responder un poquito. Pero bueno, esta es nuestra galería. Gracias a ustedes por aceptarnos, por siempre compartir esas jugadas junto a los de caballo. No se siente lo mismo jugar en circuito cerrado. Créanme, siempre hace falta ese público conocedor que siempre nos acompaña. mil gracias a Carlinhos, a La Lierre, a Alex, a Don Choi, a empresa MV, MO, MV, MO. Bueno, a ellos por confiar en nosotros. Y seguiremos, esperemos que esta pandemia termine. Ya parece que la vamos librando. cuídense, protéjense, vamos a salir de esto todos. Gracias, mil, estamos aquí. Gracias. Gracias. Brindémonos un aplauso a los mil, señoras y señores. ¡Miguelo, señoras y señores!